Ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo a rojo, más rojo que nunca. Y cuando llega don Roberto Acepteno, esto está ya que arde. Buenas noches, don Roberto, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Ya está ardiendo desde hace un rato. Ya está ardiendo, ya está ardiendo. ¿Qué está usted hablando, conchicheando, con Fernando cuando estábamos ahí en medio? Es verdad que tiene que necesito, por si me confinan este verano, este señor tiene unos carnés fenomenales para circular por toda España. Y estábamos viendo a ver cómo. Tiene pasaportes para todos los lados. Para todos los lados, sí. Y si no, usted mismo. Me hace un carnet de periodista y con eso puedo venir de Marbella a Madrid. Ahora mismo le nombro corresponsal del distrito de Marbella. De Marbella. ¿Qué le parece? Me parece fenomenal, pero me lo tiene que poner por escrito y con un sello. Bueno, ya está grabado, esto se queda grabado. Usted seña el vídeo y pasa a todos los lados ya. Y también está con nosotros don Fernando Martínez de Armao, que nada más llegar. Don Fernando, buenas noches. ¿Cómo está usted? Pues buenas noches a todos. Le veía muy preocupado, muy preocupado y muy preocupado, pero sus preocupaciones parece que se le va a solucionar porque se han quedado varios pisos vacíos y está buscando una persona y al final va a conectar con una empresa sólida que le va a solucionar este problema. Pues efectivamente, con Arrenda. Arrenda puede ser la solución a todos nuestros problemas, puesto que después de la pandemia tenemos un problema, lo que tenemos pisos. Primero, porque el gobierno, pues bueno, no han funcionado los tribunales, con lo cual los desahucios no existen y hay una moratoria, pues hasta septiembre probablemente se incremente. Y luego los pisos vacíos que tenemos por esta pandemia, pues nos ayuda a arreglarlos precisamente y a gerenciarlos. Arrenda lo que te garantiza es que el día 3 vas a tener tu dinerito en tu cuenta, pague o no el inquilino, además te va a buscar el inquilino y si incluso el inquilino se pasa hasta un año, te va a estar pagando arrenda hasta que se expulse el inquilino, amigos. Entonces lo tenemos todos claros. Si quieren ustedes dormir tranquilos sin pensar que van a cobrar el alquiler o están pensando en arrendar su vivienda, oye, su vivienda ya está habitada pero tiene problemas de cobro o no tiene tiempo para ocuparse de las llamadas de su inquilino, pues estas son algunas preguntas que se han hecho a los propietarios de vivienda y a las que el equipo de profesionales de Arrenda con más de 12 años de experiencia ha sabido dar respuesta. Seguro de impago, asesoramiento especializado, departamento legal propio para resolver judicialmente cualquier problema con su inquilino sin que tenga que hacer ningún desembolso. Arrenda es un referente del sector inmobiliario que destaca por asegurar y garantizar a los propietarios el cobro de su renta el 3 de cada mes. Si usted también quiere olvidarse de las preocupaciones y cobrar su renta el 3 de cada mes, infórmese sin compromiso llamando el teléfono gratuito a ver, boli y papel, cojan 900 120 121, lo repito, 900 120 121 o en la página web arrenda.es. Y vamos, 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 que vamos ya con las noticias, porque Feijóo ha dado un golpe de mano en Galicia, Galicia que se ha convertido en el feudo de Feijóo, parece como los señores medievales de su momento, lleva ahí prácticamente 16 años gobernando con estos cuatro que ha añadido. Pero parece que quieren copiar el Partido Popular el modelo Feijóoo para aplicarlo a toda España y eso funcionaría, bueno, no se sabe, puede que sí, puede que no. Vamos a escuchar lo que decía Feijóoo después de su gran triunfo. Creo que estas elecciones nos reconcilia con los principios y estas elecciones deja atrás el populismo, de un lado y del otro. Es muy importante el mensaje que han mandado los gallegos. Volvemos a tener un parlamento viable, un parlamento que puede funcionar con tres grupos políticos, Y hemos dicho que no. Hemos dicho que no a la política frívola, a la política del tuit y a la política populista. Insisto, de las dos partes, de los dos extremos. Los extremos en Galicia no han entrado en el Parlamento. Pues está muy contento porque no ha entrado en los extremos, según él, no ha entrado Vox ni Podemos en el Parlamento, pero equiparando a un partido constitucional que está de acuerdo con la ley, que cumple la ley, con otro partido que quiere destruir España y el régimen constitucional. Entonces, Roberto, la verdad es que esta afirmación se va un poco de madre. Me parece increíble esta y otras afirmaciones. Vamos a ver, Galicia, señoras y señores, Entonces, esto, él ha recibido la herencia del pasado y Galicia siempre ha tenido una organización caciquil con grupos de presión, que no voy a señalarlos ahora porque no tengo pruebas para ello, pero esto es lo que le ha hecho ganar estas elecciones. Sin embargo, este caballero que ha ganado las elecciones y que se muestra tan feliz de ello, y me parece razonable que se muestre tan feliz, bueno, ha eliminado el español de la enseñanza en Galicia. Es decir, está siguiendo las mismas pautas que los catalanes, los vascos, los valencianos y los de Baleares, las mismas pautas de separación y ruptura del país, porque, señoras y señores, el idioma es lo que más une y une de verdad a un país, y este lo está rompiendo. Don Roberto, perdone que le interrumpa porque me están diciendo que ya tenemos conexión directa con don Carlos Cuesta por vía Sky. Buenas noches, don Carlos, ¿cómo está usted? Muy bien, ¿cómo estáis? Carlos, estábamos hablando de Fijó, de los resultados en Galicia y de sus declaraciones, en las cuales comparaba, pues, a tanto a Vox como a Podemos, y se alegraba mucho que los extremos no hayan entrado en el Parlamento gallego. ¿Tu opinión es buena que no hayan entrado los extremos en el Parlamento gallego? En este caso, como dice Fijó, Vox y Podemos. ¿Y te parece justa la comparación entre los marxistas, chavistas y el Partido Verde? A ver, Vox no tiene nada que ver con lo que es Podemos, ni en extremismo, ni en respeto a la Constitución, ni en respeto a la dignidad, ni en respeto a las libertades, ni en respeto a los derechos de los españoles, ni en defensa de los principios de la transición, ni en nada. Yo creo que estamos ante una estrategia electoral y punto final. O sea, comparar a Podemos con Vox es una auténtica... Vamos, o desde luego responde a una cuestión puramente estratégica o no se le ocurriría a nadie. Y yo creo que aquí estamos ante una cuestión estratégica y es que Fijó no quiere que gane terreno, no quiere que entre. Entonces le interesa hacer este tipo de comparativa. Pero vamos a ver, Podemos es un partido que es directamente una apología de una dictadura, es la creación y recreación de las ansias dictatoriales de los países que mantienen en estos momentos el espíritu más comunista, como puede ser Venezuela, como puede ser Cuba, como ha podido ser Bolivia, como ha podido ser Ecuador, y lo mantienen. Y es un intento, además, financiado a la cúpula para que creasen aquí ese tipo de partido. Es un partido que no respeta ni la dignidad de la persona, no respeta el marco constitucional, no respeta la propia esencia e incluso el propio texto de la Constitución a la que ha calificado de papelito. Es un partido que dice que las instituciones hay que tomarlas al asalto. Es un partido que defiende, como ha defendido Pablo Iglesias, que él a una huelga general no quiere ir sin su calas ni cof. Es un partido en el que el líder tendría que estar en estos momentos siendo investigado por un montón de cuestiones, empezando por esos pagos a los que yo he aludido. Tendría que estar siendo investigado en estos momentos por el caso Dina. Ha pretendido cerrar medios de comunicación. Va diciendo quién tiene que ir a prisión y quién no, sin tener ninguna capacidad, porque que yo sepa, él no es juez, etc. Y nada de todo lo que yo estoy citado, ni por lo más remoto, se puede apreciar en un partido como Vox. Vox es un partido plenamente constitucional, es un partido plenamente democrático. Y la única forma de verlo de una forma extremista, de una manera extremista, es haber entrado en esta dinámica en la que todo se ha escorado hacia la izquierda, hacia la extrema izquierda, y entonces todo lo que ha quedado a la derecha de la extrema izquierda es calificado, como dijo Dolores Delgado, de el trifálico y el trifachito. O sea, es la única forma de ver extremista a un partido como Vox. Carlos, quiero leerte esta noticia y quiero que me des tu opinión. Torra, dice la noticia siguiente, Torra con Sánchez de Palmero, confisca derechos fundamentales. Según consta en el Real Decreto de Salud Pública aprobado esta semana por el Gobierno independentista catalán, todos los espacios donde se realicen reuniones deben registrar a los asistentes a salas privadas, públicas o lugares de culto. Torra se arroga poderes absolutos y tritura derechos fundamentales como el de libertad de reunión o de culto consagrados en la Constitución. La norma otorga plena capacidad al delincuente. Ha sido condenado por un delito de desobediencia el presidente de Cataluña, lo referimos. Dice esta norma que la gente no se va a poder desplazar, va a haber limitación de movimientos y además, pues prácticamente hace un estado de alarma a la catalana. ¿Qué opinas de que una comunidad autónoma presidida por un delincuente como el señor Torra tome la Constitución, la retuerza, haga lo que quiera y el Gobierno de Sánchez mire para el otro lado? Bueno, eso es la esencia de este Gobierno, ¿no? Todos los socios que han rodeado a Pedro Sánchez son socios que consideran eso mismo de la ley. Si vamos repasando uno por uno, todos tienen ese mismo comportamiento. Esquerra, ¿vale? Uno de los socios estrella. Esquerra considera que la ley en Cataluña es, y lo han dicho así, la que a ellos les marquen sus colectivos de voto. Ellos han dicho que ellos no respaldan la Constitución española, que no la van a aplicar y que solamente aplicarán aquello que salga del Parlamento catalán. Eso es una violación de la ley. Eso es un negacionismo absoluto de la existencia del Estado de Derecho. PNV. PNV, que puede pasar por ser, aparentemente, uno de los más civilizados que tienen como socios, es un partido que ha establecido cortafuegos fiscales para que la agencia tributaria española no pueda llegar hasta las empresas. Cada uno que piense lo que quiera, pero el motivo parece que es obvio, ¿no? Ellos tienen que tener con determinadas empresas una connivencia barra financiación, porque si no, sería, vamos a ponerlo en hipótesis, ¿verdad?, para que no se venga arriba a la Fiscalía, sería muy difícil pensar que les van a hacer ese favor, ¿vale? Pues eso está ocurriendo en estos momentos. Podemos. Podemos es un partido que lo ha dicho abiertamente, lo ha dicho gente como Pablo Iglesias, como Ada Colau, que las leyes las cumplen si las consideran dignas. ¡Ah! Si las consideras tú. Es decir, lo que han votado los españoles te importa un soberano comino. Ergo, ni tan siquiera eres demócrata. Partidos como H. Bildu, casi yo creo que no hace falta ni mencionarlo. Son partidos que han adoptado la herencia de una banda terrorista y les da olímpicamente lo mismo. Es decir, todos los socios del Partido Socialista tienen el mismo concepto de la ley. Y es que les serviría más para calzar una mesa que para cualquier otra cosa. Entonces, esa es la esencia. ¿Qué hace Torra? Lo que se le permite hacer. ¿Quién es el responsable final? Torra nos podemos inflar a decir, es muy malo, es muy malo, vale, vale, maravilloso. Pero Torra lo hace porque se le permite hacerlo. O sea, cuando yo estudié Derecho, yo me acuerdo que ibas analizando las fases de la emanación de la aprobación, de la promulgación de una ley, ¿no? Vale, el momento de la aprobación, el momento de la publicación en el BOE, y había un último punto donde ponía, y el hacer cumplir esa ley. Porque si no, la ley de facto cae en la inactividad, cae en la inacción, cae en la inexistencia. Bueno, en España hay un montón de leyes sobre las que no se exige su cumplimiento. Y desde luego no se castiga a aquellos que se la asaltan. Esto es la apología de lo que ha ocurrido con Quintorra. Quintorra hace lo que hace porque Pedro Sánchez se lo permite. Si no, no lo haría. Si el primer día que Quintorra colgó un lazo amarillo se le hubiese aplicado a la ley, no habría lazos amarillos en toda la administración pública catalana colgados por todas partes. Si el primer día que él violó con normas los derechos de los padres a educar a sus hijos en la lengua que quieran, se le hubiese cortado esa actitud, en estos momentos no habría padres con sus derechos violados. Si a Quintorra, cuando empezó a primar con el dinero a los medios catalanes, simple y llanamente, porque hacen apología al separatismo, se hubiese cortado porque estaba dentro de un plan de intervención económica y no se le hubiese permitido hacer ese derroche, en estos momentos no tendríamos la intoxicación ideológica que hay en Cataluña, pero se le permitió. Esto se le ha permitido a Cataluña a lo largo de décadas. Y hemos llegado a una situación, después de advertirse lo 500 millones de veces, a gobiernos de distintos colores nacionales, hemos llegado a una situación de rebeldía absoluta. ¿Por qué? Porque se le ha permitido, se le ha permitido saltarse la ley. Pues Carlos, está claro que estamos en un país sin ley y, por lo tanto, si queremos tener una democracia, que es el imperio de la ley, la estamos destruyendo, porque la están destruyendo por activa y por pasiva. Mañana te vemos a las 22 horas aquí en España Cuesta y además que sabemos que vas a venir con novedades muy importantes para que la gente no se pierda tu programa y con esas explicaciones que se están haciendo virales, que todos los móviles de los españoles ya conocen. Te vemos mañana. Un fuerte abrazo, Carlos. Encantadísimo, Jesús Ángel. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Y habíamos dejado, don Roberto, por necesidades de conexión de la actualidad, con la palabra se la devolvemos, evidentemente. Bueno, no, sí. Prácticamente el tema es el siguiente. Carlos Cuesta ha hecho una descripción muy bien hecha y muy precisa, como es habitual en él, sobre el tema de Torras, de que se lo permiten. Pero, claro, yo cuando estaba relatando las cosas que hace Torra porque se lo permite, no podía dejar de pensar en Feijóo. Feijóo ha suprimido el español en la enseñanza, algo totalmente ilegal, tan ilegal como en Cataluña. ¿Por qué? Porque se lo permiten. Pero, bueno, él como es de derechas y además se permite decir que el modelo suyo es el exportable al resto de España y que lo que tiene que hacer Casadín es centrarse porque no está centrado y tiene que echar a Cayetana porque es muy provox, etcétera, etcétera. Entonces, es que estos no hay por dónde cogerlos. Galicia es lo que es porque él tiene la herencia de Fraga y a él le parece que los extremos son, de un lado Podemos y de otro lado Vox, cuando tiene al Venegá que quiere la ruptura de España y que no respeta la Constitución ni la ley. Entonces, hombre, una cosa es que hayas ganado las elecciones justamente. Hay una cosa que no sé y no podría responderte, pero sí me gustaría saber los medios de comunicación gallegos, exactamente gallegos, cuánto dinero reciben de la Junta. Yo le voy a decir una cosa. En términos de televisión que nosotros estamos emitiendo, prácticamente toda Galicia, ya le digo yo que cero euros. ¿Perdón? Que cero euros la televisión hermana que tenemos en Galicia. Cero euros. Bien, pero porque estoy seguro que en esa televisión hermana no se está propagando el galleguismo. No, claro que no. Quisiera saber lo que pasa con el dinero de la Junta en aquellos medios que sí propagan el galleguismo. Porque si no, ¿de qué narices va a sacar 42 escaños? Va a sacar la mayoría absoluta. Si no es por una propaganda que está financiada desde la Junta. O sea, que no es por ahí por donde tenemos que ir. Donde tenemos que ir, señor Feijó, es por cambiar las reglas de juego. Y cambiar las reglas de juego significa que este país tenga una democracia y no una oligarquía de partidos sin separación de poderes. Es decir, hay que cambiar la Constitución y hay que cambiar para darle la democracia que nos fue robada en la transición porque en vez de democracia nos dieron, lo que acabo de mencionar, una oligarquía. Una oligarquía de partidos sin separación de poderes y el gran gallego, cien veces más importante que tú, porque él se le ha recordado dentro de 500 años y de ti no creo que se acuerde nadie, que es mi amigo Camilo José Cela. Cuando vi aquello, él que era un gallego, pero también español, cosa que tú solo eres gallego, porque lo de español no lo tengo nada claro. Lo que dijo cuando leyó la Constitución es que los que lo habían redactado, si tuvieran vergüenza y honor, se hubieran pegado un tiro. Porque verdaderamente que en una Constitución se apruebe que partidos que quieren la destrucción de España, como el Venegá, que a ti te parece un partido con el que se puede hablar y se puede dialogar. Hombre, por Dios, verdaderamente el tema de Feijó es para echarle de comer aparte. Pero está explicado en el caciquismo típico que ha tenido Galicia durante siglos. Don Fernando Martínez, ¿qué opinión le merece lo que hemos comentado? Y también luego quiero que me hable un poquito de ese decreto de Torra. Bueno, sí, yo voy a empezar por Torra, ya que ha saltado un poco la noticia con Carlos Cuesta. Evidentemente no es que se le esté dejando, es que se está saltando la ley, se está saltando nuestro artículo 116 de la Constitución que regula el estado de alarma, de excepción, de sitio, que tiene que ser además propuesto por el Parlamento, aprobado por las mayorías, en fin, como lo hemos visto en este mal llamado estado de alarma, sino de excepción, encubierto por un estado de alarma. Pero es que también se salta la ley de seguridad pública con rango de ley, vuelvo a repetir, primero nuestro artículo 116 de la Constitución, estado de alarma, de excepción y de sitio, con previa aprobación por parte del Parlamento a petición del Gobierno, y la ley de salud pública y la ley de seguridad nacional. O sea, con esto quiero decir que está vulnerando absolutamente tres leyes, primero un artículo de nuestra Constitución, y dos leyes fundamentales de régimen superior, a través de lo que él intenta hacer, a través de unas leyes de régimen inferior, que no tienen cabida en el derecho español. O sea, por principio, por principio jurídico. O sea, que lo que está haciendo Torra en este momento es otro golpe de estado más, confirmando precisamente el golpe de estado anterior que ha existido. Con lo cual estamos en Cataluña en un golpe de estado permanente, y eso es lo que tenemos que empezar a entender ya de una vez por todas, que no se puede saltar la ley, no se puede decretar ni confinar al resto de la gente sin que el Parlamento español, o el resto de la nación española, o digámoslo de otra manera, el Gobierno... Sí, el Parlamento. Sí, en este caso sería la aprobación por parte del Parlamento, pero es que ellos no pueden legislar. O sea, es que estamos en el constante golpe de estado permanente. ¿Esto qué es? Esto para empezar, referente al tema de Feijóo, pues qué decir. O sea, Feijóo no vale su modelo, absolutamente no vale. Yo digo que Feijóo, de buenas maneras, pues está actuando como un gallego. Ni va ni viene, ¿no? Y su modelo, precisamente por cómo está configurada Galicia, que no es el resto de España, repito, que no es el resto de España, aunque sí ha tenido problemas como el resto de España, porque ha tenido una izquierda radical que ha sido terrorista, terrorista hermana de ETA, terrorista hermana del Grapo, terrorista hermana de los grupos terroristas, como era el Movimiento de Defensa de la Terra en Cataluña, ¿no? O sea, eran hermanos. Y precisamente lo que él quiere es imponer un modelo a Casado o al resto, o yo no sé a quién, cuando en España se están abriendo dos frentes, dos frentes perfectamente claros. Uno es el que luchamos por nuestros derechos y libertades fundamentales, por el título segundo de nuestra Constitución, que es la unidad nacional, que ahora lo abordaré porque lo hemos tratado un poco, pero por encima de todo, la unidad nacional. Y evidentemente no vale su fórmula, porque en este momento se están abriendo tantas heridas, y lo estamos viendo, ya no estamos hablando del caso Dina, ya no estamos hablando, sino que está la izquierda comunista en el gobierno, donde va a acabar precisamente con nuestros derechos y libertades, con nuestras empresas y precisamente con todo el tejido productivo español. Entonces, este es el problema. Feijó lo que no se da cuenta es que su modelo, su modelo, como dice muy bien don Roberto Centeno, que habrá pagado, subvencionado a las televisiones y que habrá esto, no es válido para el resto de España porque estamos nosotros en otro permanente golpe de Estado de la extrema izquierda. Bueno, pues ahí tenemos las palabras de don Fernando Martínez Dalmao. Mientras unos siguen buscando el centro, que el centro es buscar la nada, pues aquí nos estamos jugando la nación. Sigan ustedes ese viaje al centro, que a lo mejor cuando lleguen no nos encontramos sin nación. ¿Por qué nos vamos a encontrar sin la nación? Porque ya hay una campaña contra el jefe del Estado y contra la monarquía para imponer una república. Y voy a leer la siguiente encuesta, porque esa campaña parece que se choca con la realidad. Hice una encuesta del gobierno que lo que dice Iglesias es totalmente falso, que no está la gente en contra de lo que tiene. Una encuesta del gobierno dice, claro, lo que Iglesias se esconde de Felipe VI. La campaña de Podemos, los nacionalistas y el independentismo contra la monarquía, más allá de la preocupación y el estupor provocado por los negocios privados del rey Juan Carlos I, está basada en una gran falacia. Y lo dice el propio Centro de Investigaciones Sociológicas, el organismo democópico que depende del propio gobierno. El reinado de Felipe VI goza de buena salud y la inmensa mayoría de los españoles respalda el actual modelo de Estado. De hecho, solo el 0,5% de los españoles percibe a la corona como un problema, según se desprende del último barómetro del CIS, correspondiente al mes de julio y hecho público el pasado miércoles. Pues ahí tienen ustedes. ¿Es un problema la corona? No, seguro los españoles no. Para Pablo y ese sí, porque lo hemos dicho antes. Es la última barrera para alcanzar el poder absoluto. Tenemos al otro lado del Sky a nuestro querido Álvaro de Marichalá. Buenas noches, ¿cómo estás Álvaro? Hola, buenas noches, ¿qué tal todo? ¿Cómo va la cosa? Álvaro, que has aparcado de momento esa carrera alrededor del mundo y has vuelto a España por motivo del COVID, pero que estás muy involucrado ahora con los temas de lo que está pasando en España. ¿Qué pasaría en España si derrocaran la monarquía, si la monarquía se tuviera que exiliar como en el año 31 y llegara una república aquí a España? ¿Qué es lo que le pasaría a los españoles, Álvaro? Bueno, el año 31 asistimos a un golpe de Estado el día 11 de abril del 1931, fruto de unas elecciones municipales cuyo escrutinio acabó el día 14 de abril. Unas elecciones municipales en las que ganó la derecha, debido a que en las capitales, especialmente en Barcelona y en Madrid, iba ganando la izquierda, pues se dio un golpe de Estado y se cambió de régimen. Nadie habla de eso, poca gente lo conoce, se ha ocultado absolutamente, pero el alzamiento nacional del 18 de julio del 36 no fue el golpe absolutamente radical, que fue el golpe de verdad, que fue la imposición de la república. Algo similar a lo que está ocurriendo ahora mismo. Los actores son los mismos, las razones son muy parecidas y estamos asistiendo a otro golpe de Estado mucho más en el tiempo, no tan violento como el del 31, pero hay una hoja de ruta clara de la izquierda, no radical, radical y ultra radical. Toda la izquierda, junta, para intentar hacer de la política lo que es para ellos, su modo de vida. Porque aquí lo que tenemos que tener muy claro es que el único problema que tenemos es que tenemos unos políticos que si no vivieran de la política no tendrían modo de vida y entonces hacen lo que sea para no apartarse del sillón. ¿A qué se dedica el tiparraco este tal Iglesias si no es a la política? ¿Qué empresario contrata a Iglesias de qué? O a Sánchez o al Ministerio Este de Transportes de las Maletas de la tal Delsi. Nadie. Entonces lo que tenemos que tener claro es que estamos ante una caterva de gentuza haciendo de los destinos de nuestra nación el desastre tan absoluto que estamos viendo. Y el problema y el culpable somos nosotros, el electorado, que no estamos dando la talla, votando a opciones de categoría, opciones alejadas de lo que significa la política basura de esta gentuza que está arruinando España para enriquecerse ellos. Álvaro, ahora mismo hay una campaña directamente abierta contra el rey emérito, los medios de comunicación de la izquierda ya están marcando a la corona. ¿Qué tendría que hacer Felipe VI? ¿Tendría que dar un golpe encima de la mesa? Porque lo que está claro es que el señor Sánchez quede de reina de España. ¿Tendría que dar un golpe y decir basta a esta situación? ¿Hay argumentos constitucionales para, viendo lo que se está viendo, pararlo? Porque, por ejemplo, en Cataluña no hay ley. En el País Vasco tampoco. Esta gente está deteriorando todas las instituciones del Estado. ¿Tendría el jefe de Estado que representa a todos decir basta? Efectivamente, asistimos a lo que es la demolición de la legalidad, la demolición del Estado, a través de estos falsos políticos. Es una mafia organizada. Lo que no cabe duda es que están ocultando los grandes casos de corrupción de verdad, que son los ERE, que son el Puyol, que son donde se ha robado dinero del contribuyente y no unas comisiones de una serie de intermediaciones en beneficio de empresas españolas siempre, que habrá que ver a ver si desde el punto fiscal tiene o no visos de delito o no. En fin, qué es lo que ha pasado. A mí, desde luego, lo que me preocupa es mucho más que me roben de mis impuestos que haya una comisión de un gobierno extranjero que le dé a una persona por conseguir un contrato para empresas españolas. Es lo que me preocupa. Y lo que nos preocupa a todos. Lo que pasa es que el problema es que los medios de comunicación, que son la gran dictadura que sufre España, están en la misma. Están en ocultar lo que hace la izquierda y el nacionalismo y en magnificar los casos, por ejemplo, del PP o los casos que tenga cualquier formación de derecha. La monarquía, efectivamente, la monarquía es el único y el último dique de contención para esta mafia política repugnante y abyecta y por eso quiere encargársela. Pero, gracias a Dios, la gran mayoría de los españoles vemos en la monarquía la esencia de España, la esencia de la política bien hecha, la esencia de la ley, la esencia de la tradición, de la historia, de la entidad, del ser de España. Porque sin monarquía no hubiera existido una reunificación peninsular en los distintos reinos que conforman nuestra patria y sin monarquía no se sostendía la patria como está configurada en una nación desde hace 500 años como Estado moderno, pero Hispania, 22 siglos de historia. Provincia romana, 2.200 años. Esta gentuza lo que quiere hacer es quitar esa verdad, pervertir la realidad para florecer ellos. Porque, insisto, lo único que saben hacer es vivir de la mentira, de la falacia y del mal. Por desgracia, el electorado español sigue viendo la televisión maldita, no este canal, que es de los pocos que se pueden ver, pero sí el resto, el 80%, 90% de los canales controlados por la izquierda y por la peor EZ de Europa, que son todos estos propietarios de canales y todos estos periodistas multimillonarios que lo único que hacen es predicar el mal, la mentira, la falacia, la discordia, la guerra, en el fondo, que es lo que querrían. Pero los españoles no se lo vamos a dejar hacer y lo que tenemos que hacer es, primero, apagar la televisión, esos canales malditos que usurpan la verdad y, segundo, empezar a exigir a nuestros políticos más categoría y empezar a votar a partidos serios que realmente saquen de este atolladero al pueblo español. Querido amigo Álvaro, cuídate mucho, muchísimas gracias por haber estado en el Mundo al Rojo y a ver si te pasas un día por aquí, por Madrid y te vemos en los estudios. Pues me encantará, muchísimas gracias, ánimo y seguir predicando lo que hacéis, que es la verdad, que es muy difícil, pero no hay libertad sin verdad y vosotros lo estáis haciendo. Enhorabuena y muchas gracias por ello. Muchas gracias, Álvaro, un fuerte abrazo, cuídate mucho. Don Roberto Centeno, el dique de contención contra estos políticos que, según decía Álvaro, don Álvaro, son la EZ de Europa, es la monarquía. Si cae la monarquía, se acabó, digamos, los restos del régimen de 78 y la posibilidad de libertad. Vamos a ver, probablemente, probablemente. Yo me hubiera gustado, si hubiera dado tiempo, el preguntarle a mi admirado Álvaro de Marichelar una cosa que para mí es la clave. La pregunta es, está muy claro lo que ha dicho Álvaro y, efectivamente, es así. Pero, claro, la pregunta es la siguiente y él ha dado, además, un precedente nefasto, que fue abril del año 31, cuando se pierden unas elecciones solamente en Madrid y en Barcelona y el rey coge las maletas y se va de España. Es decir, el rey, Alfonso XIII, viceabuelo de este muchacho que tenemos ahora, a la primera de cambio de dificultad, cogió, hizo las maletas y se marchó. Y la pregunta que yo le hubiera hecho Álvaro de Marichelar es, ¿está el rey dispuesto a defender la monarquía? Hay muchos españoles que están, no monárquicos incluso, que estarían dispuestos, por las razones que Álvaro ha explicado, a defender a la monarquía. Pero, ¿está el monarca dispuesto a defender la monarquía? Esa es la palabra. Hasta ahora no consta. Hasta ahora no consta. ¿Por qué no consta? Porque el rey solamente hay una prerrogativa, o mejor dicho, un deber que tiene constitucional. Este deber que tiene el monarca consiste en, cuando se produzcan conflictos entre instituciones, debe tratar de arreglarlas, tratar de mediar, y si no, creo que las palabras de la Constitución son, tiene que tratar, bueno, tiene que mediar, y si no hay, y si no hay acuerdo, tiene que imponer, conforme a la ley, tiene que imponer la solución, conforme a la ley. Ni el padre, don Juan Carlos, ni don Felipe, han mediado jamás en el conflicto catalán, y mucho menos han impuesto. Es decir, en el tema más importante, amenazante, que amenaza la unidad nacional. Pero ahí sí el rey, Felipe VI, sí salió, y gracias al discurso de Felipe VI, se paró el golpe. No estamos hablando, perdón, 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 querido Javier, no estamos hablando de que el rey salga con un discurso, estamos hablando de una obligación grave, constitucional, que consiste no en pronunciar un discurso que les entra por un oído y les sale por el otro, sino en llamar a la zarzuela a los diferentes instituciones en conflicto, sentarlos alrededor de una mesa, y tratar de encontrar un acuerdo. Aquí no se trata de discursitos y palabras bonitas que se olvidan, que no te hacen caso, que las tiran a la papelera y no pasa nada, que es lo que ocurrió con este discurso. Lo que tenía que haber hecho don Juan, primero, perdón, el rey emérito y luego su hijo, Felipe, pero más en concreto, Felipe, tendría que haber llamado a zarzuela a las instituciones y tendría que haber, como la solución no hubiera sido posible, no habría sido posible, entonces, él tendría que haber zanjado en derecho la situación. Y no lo ha hecho. Entonces, mi pregunta ahora mismo, que creo que es una pregunta legítima y la hago por algo, está, hay, yo creo que una mayoría de españoles estaría dispuesto a defender a la monarquía. Haga usted la pregunta que le va a responder el rey. Pero, ¿el rey está dispuesto a defender la monarquía? ¿Felipe VI está dispuesto a defender la monarquía o va a hacer como su bisabuelo, que a la primera de cambio va a coger las maletas y se va a marchar no a Italia, sino a Estados Unidos? Don Fernando, una pregunta clara. Yo al hilo de lo que está diciendo don Roberto Centeno, que apoyo al 100% sus palabras, incluido las anteriores, que habría que reformar ese título octavo de nuestra Constitución para no haber llegado a las naciones, las nacionalidades, la vía lenta, la vía especial, el artículo 143, 144 y 159 y la vía especial. Que ese es el origen de nuestro problema y como muy bien dice don Roberto Centeno, se nos va un dineral en esas autonomías. Pero volviendo al tema y para centrarme, el rey, lo que tenía... La pregunta, la pregunta. La pregunta, lo que tenía que haber hecho el rey es haber decretado, al ver que no había posibilidades de acuerdo, haber decretado el estado de rebelión. Es que volvemos a nuestro artículo 116 de nuestra Carta Magna. Haber decretado el estado de rebelión, haber cogido a esta gente y haberlos encarcelado e inmediatamente el Tribunal Supremo hubiera llegado a una conclusión, puesto que jurídicos de primer orden y juristas también de primer orden, tanto del Tribunal Supremo como del Tribunal Constitucional, más otros muchos, estábamos todos de acuerdo, estábamos todos de acuerdo que eso no era un estado de alarma, sino era un estado de rebelión. De rebelión. Y ese estado de rebelión había que haberlo zanjado precisamente con esta gente en la cárcel. Con esta gente en la cárcel que curiosamente ahora muchos de ellos al cabo de los noventa y tantos o del poco tiempo están saliendo a la cárcel. Y volvemos otra vez al discurso que Torra nos está dando precisamente en Cataluña. Es que estamos en un golpe de estado permanente de los golpistas, de la izquierda y un apunte pequeño. Pero responda usted la pregunta de don Roberto, que no ha respondido. ¿Está el rey dispuesto a defender la nación desde el punto de vista sí o no? Yo le pediría que estuviera dispuesto. Vuelvo a repetir el argumento de don Roberto. Ojalá estuviera dispuesto. Pero diga sí o no. Es que no puedo decir sí o no porque no le he visto tampoco defender frente al separatismo más traidor a la unidad nacional a nuestro artículo segundo y a las libertades y derechos fundamentales de los españoles. Le he visto actuar diligentemente como dice porque el rey y la institución se puede interpretar de sus palabras no está dispuesto a defender la revolución. es que el rey por mandamiento constitucional es el garante de la unidad nacional. Es el garante de nuestros derechos y libertades fundamentales y es el garante de que se cumpla la ley como muy bien decíamos aquí con el señor Roberto Centeno y yo. entonces, yo le pido primero, rebelión a la cárcel. Segundo, ahora mismo, ilegalización de los partidos separatistas. Todos, todos, absolutamente todos, por traidores a España, por traidores a España. Y tercero, hacer cumplir y hacer guardar nuestras leyes y nuestro ordenamiento jurídico. Pero es que no le he visto actuar en referente a este tema. Entonces, yo le pediría junto con, yo creo que don Roberto Centeno, que por favor, en este momento de excepción, de excepcionalidad y de urgencia, defienda la unidad nacional, sea el rey, sea el presidente de gobierno, o sea quien sea, pero en este momento le toca al rey. Estamos hablando del rey. Perdón, estamos hablando del rey ahora mismo. Le toca al rey. Estamos hablando de la monarquía. Estamos hablando de que la monarquía está siendo asaltada por una chusma comunista bolivariana, apoyada por un psicópata. ¿Y qué opinas de los medios de comunicación que están...? Y los medios de comunicación. Que es brutal el ataque. Que están en ello. Es absolutamente brutal el ataque. Que lo que yo no entiendo es por qué narices, afortunadamente, hoy hay una noticia esperanzadora. Pero yo preguntaba hace muy poco tiempo, dice, ¿por qué no habláis del caso Puyol? Que se ha llevado 3.000 millones de euros que los ha robado. En vez de hablar de 100 millones presuntos que no está muy claro. Pero, en fin, no voy a hablar de eso ahora mismo. Lo cierto y verdad, lo cierto y verdad, es que el rey no ha cumplido lo que tenía que cumplir. Y llegado el momento, y tenemos un precedente de la rama que representa los Borbones, en que el rey, por unas meras elecciones municipales que estaban ganadas en toda España y solo perdidas, perdidas o no, porque no está muy claro, en Barcelona, o presuntamente perdidas en Barcelona y en Madrid, ese señor hizo las maletas y se marchó a Italia. Y nos dejó a España en medio del caos que terminó como tenía que terminar, en una guerra civil. Entonces, yo lo que le digo es, Majestad, ¿va a defender usted la monarquía o no la va a defender? Porque si no va a defender usted la monarquía, pues vamos a una república constitucional y defenderemos otra cosa diferente, pero no una monarquía. Vamos a cambiar de tema. Tiene usted 30 segundos, Fernando, porque voy a cambiar de tema. Muy rápido. 30 segundos. Primero, hubo otro golpe de Estado que fue a Asturias, como lo estamos viendo en este momento. Primero fue el golpe de Asturias y luego estas malentendidas elecciones del 31. Y repito, y sugiero el argumento de don Roberto, Majestad, le toca a usted, le toca a usted, porque el resto de los españoles sí que estamos dispuestos a defender precisamente lo que defiende la monarquía, que es la unidad nacional, el imperio de la ley y nuestros derechos y libertades fundamentales. Pero le toca a usted mover ficha. Pues yo creo que queda muy claro, amigos, las opiniones de nuestros invitados, todos los españoles le seguirían claramente a la mayoría de los españoles a su majestad de rey a defender la unidad nacional y defendernos del marxismo imperante. Y hablando de marxismo, vamos a leerle este titular que dice que Sánchez ya huele la carnaza podrida de iglesias. ¿Cómo y cuándo lo decapitará? Tenemos esa noticia y yo quiero hacerle la pregunta directamente a don Roberto Centeno, sin preámbulos. Sánchez huele de la carnaza de iglesias y lo va a decapitar, ¿sí o no? Para nada, para nada. Lo tiene cogido ahí porque no nos olvidemos de que necesita a este miserable, a este comunista bolivariano, donde por cierto, donde por cierto, el fiscal William Barr está investigando, según la revista, una revista 21.000... Ya lo sacamos aquí en el mundo. Ya lo sacamos. Ah, bueno, pues entonces lo está investigando por sus conexiones con el terrorismo internacional. Y hay toda una serie de datos escalofriantes. ¿Va a hacer esto el psicópata de la Moncloa? Para nada. Va a seguir apoyándose. Cuanto más débil esté, más cómodo le será a él mantenerse en el poder porque no tendrá que aguantar algunas cosas que tiene que aguantar hoy día, porque hoy el que está en una posición de debilidad es precisamente el comunista bolivariano, pero desde luego para nada. La única manera, señoras y señores, de que esto se solucione es que España entre en suspensión de pagos, que a los pensionistas le tengan que bajar un 40% las pensiones, como ocurrirá a principios del año que viene, que a los funcionarios les bajen un 40% los sueldos por imposición de la Unión Europea para poder dar las ayudas para que España salga de la crisis. Eso lo vamos a hablar luego. Y eso será el momento porque de momento esto no va a suceder. Y vamos a seguir hablando de este tema porque carnaza hay y la carnaza es el caso Dina que está tomando unas dimensiones que nos están sorprendiendo a todos. La noticia que dice que Marta Flor, la abogada de Iglesias, dice lo siguiente, me escribe Iron Man, el fiscal estampa, que si recurrimos a la denegación de diligencias nos apoyará. La abogada de Podemos, Marta Flor, aseguró que el fiscal anticorrupción del caso Villarejo, Ignacio Estampa, le escribió un mensaje para decirle que si recurría a una decisión judicial, la fiscalía apoyaría dicho recurso. Libertad Digital ha tenido acceso a nuevos mensajes del chat jurídico de Podemos escritos por la letrada del partido de Pablo Iglesias. La formación morada se personó en la causa como acusación popular a principios del 2018. Meses después presentaba una petición de diligencias de investigación ante el magistrado de refuerzo del juzgado central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional y entonces instructor de la causa Diego De Gea. Dicho magistrado abandonó abruptamente la Audiencia Nacional en diciembre del 2018 después de que los fiscales de la causa Ignacio Estampa y Miguel Serrano le amenazaran con presentar una querella contra él por un delito de revelación de secretos sosteniendo que estaba filtrando información a Villarejo y a otros imputados. Paradójicamente la Fiscalía de Madrid abría el pasado viernes una investigación penal al propio fiscal Estampa por presunta revelación de secretos tras los mensajes de Flor desvelados por los medios de comunicación en las últimas semanas. Tras la negativa del instructor dejé de aceptar la mayoría de las diligencias de la investigación solicitada por la formación morada sobre la comisario de Salamanca Marta Flot asegura el 14 de junio del 2018 en el chat jurídico del partido que el fiscal Estampa le había escrito un mensaje. Según Flot el representante de Anticorrupción le habría trasladado que si Podemos recurría a la decisión del juez recibirían el apoyo de la Fiscalía es decir que Anticorrupción también recurriría a dicha decisión jurídica. Increíble amigos increíble unos fiscales Anticorrupción conchabados conchabados por activa y por pasiva con Marta Flot abogada de Podemos. Estos que cogen se inventan una trama y en esa trama que se inventan para destruir vidas y para destruir empresas pues intervienen dos fiscales que todavía siguen en el caso de hecho el fiscal jefe Anticorrupción los ha ratificado es verdad que el juzgado de Madrid han iniciado una investigación porque esto es un escándalo es un escándalo más propio de un país bananero más propio de un país bananero que de una democracia occidental. Don Fernando Martínez Dalmau nuestro jurista de cabecera ¿qué opina de todo esto? Pues que es otra barbaridad o sea lo que estamos asistiendo aquí últimamente aparte de la pandemia que vuelvo a repetir la mayor pandemia que ha habido en el mundo se llama comunismo y ha tenido 78 millones de muertos pero esta gente que viene de esa pandemia que es comunista además lo que ya quieren romper es precisamente nuestro ordenamiento jurídico pero ¿cómo va a estar el fiscal Estampa pasando esa información directamente con Marta Flor? Porque es que estamos entrando en el delito de revelación de secretos en el artículo 197 de nuestro código penal pero tanto el fiscal Estampa como la señorita Marta Flor los dos lógicamente evidentemente la fiscalía tiene que entrar pero es que el juez en este momento tendría ya que retirar precisamente a esta parte de la fiscalía y cambiar o cambiar directamente lo que sería el procedimiento en general pero yo me voy al principio de todo esto nos estamos encontrando también por parte del señor Pablo Iglesias que ha cometido el delito de daños el delito de revelación de secretos el delito de obstrucción a la justicia el delito de fraude procesal o sea es que están cometiendo todos los delitos de nuestro código penal encima se conchabean con la fiscalía y quieren llegar esto ante el juez García Castellón y ante la audiencia nacional pero estos señores estos señores que se han creído además repito el señor Pablo Iglesias conoce también muy bien la ley porque ha estudiado derecho ha estudiado derecho ha sacado una nota menos que yo pero bueno ha estudiado derecho y esto lo tendría que saber perfectamente en sus pretendidos chat de Podemos que no se puede mediatizar un caso y que no se puede hablar precisamente con la parte contraria para de alguna manera pactar y sobre todo fuera de lo que es la norma común que en este caso sería el juicio pactar cualquier cosa para llegar a la sala porque estamos llegando a un juicio viciado entonces entonces habría que pedir la nulidad de todo el procedimiento pero es que además estos casos lo hemos visto lo hemos visto incluido en otros procedimientos que han existido y bueno ha saltado hace tiempo que era yo pongo un ejemplo con el tema de Iñaki Urdangarín cuando pues el juez Castro pues saltó a la prensa como se tomaba un gin tonic precisamente con una de las partes pero bueno para centrarme en este tema es que estamos entrando dentro de la vulneración absoluta del código penal llevamos cinco delitos cinco delitos y es que esta señorita Marta Flor tendría que estar retirada ahora mismo primero por parte de Podemos y segundo por parte del juez García y también por el colegio de Olegos bueno evidentemente se tendría que abrir se tendría que abrir una investigación porque lo primero que se estudia es que tú no puedes llegar a unas conversaciones es que es que en uno de los casos uno de los chas le pedía hasta su número de teléfono el número personal del teléfono entramos dentro es que se dicen que tienen están claro tienen una relación sentimental vamos a continuar vamos a continuar porque tenemos que hablar de no sé si se acordaron ustedes de la famosa comisión de reconstrucción y me ha pedido don Roberto Centeno que les ponga este vídeo porque quiere dar un repaso a esa comisión de reconstrucción y sobre todo al presidente que le tiene una presión muy grande vamos a verlo lo que a principios de abril pretendía ser un gran pacto están dispuestos yo lo estoy solo les pido lo que les puedo ofrecer unidad y lealtad casi dos meses después se ha convertido en un pacto de mínimos donde más lejos han llegado las negociaciones es en materia sanitaria aquí el ejecutivo cuenta con el apoyo de ciudadanos y la abstención del partido popular para sacar adelante una agencia de salud pública que coordine el sistema sanitario de las comunidades también hay consenso para poner en marcha un cuerpo de reserva de personal sanitario que permita reforzar los hospitales ante una futura pandemia el entendimiento no es tal en economía y políticas sociales la exclusión de las ayudas para la escuela concertada es el principal escollo limitar la libertad de elección de los padres para la educación de sus hijos es un sectarismo ideológico que no cabe desde el ejecutivo reclaman una actitud constructiva siendo muy conscientes que desde la unidad es como vamos a poder relanzar nuestra economía esta política de pactos con los populares aleja a Esquerra el partido socialista desvincula los acuerdos del programa de gobierno y de la negociación de los presupuestos pues ahí lo tienen ustedes esa comisión de reconstrucción que parece que no llega a ningún acuerdo pero claro don Roberto o sea es que han puesto al circo de don Pirolo a dirigir la comisión de reconstrucción bueno no solamente a dirigir la comisión porque Pachi López o Pachi Nadie que es un analfabeto era el presidente pero de vicepresidente tenían a un comunista bolivariano que lo único que había hecho en la vida era haber hecho de correvidile entre las FARC cuando eran un grupo de asesinos terroristas y coca y bueno y productores de coca y el gobierno de La Habana y luego después y luego después el partido popular que es el primer partido de la oposición ha nombrado a dos personas que manda narices la señora Ana Pastor bueno ha sido cuando ha estado primero Ana Pastor es una representación clarísima de lo que Vox llama la derecha cobarde Ana Pastor está convencida de la superioridad moral de la izquierda cuando un día le preguntaron a esta buena mujer quien era la persona más importante de la transición ni más ni menos dijo que el genocida Santiago Carrillo y luego después el Suárez Junior pues bueno muy blandito es decir esto no podía llevar a nada y no lleva a nada excepto a la mayor subida de impuestos de nuestra historia es lo único que va a salir en limpio de esa comisión pues le han escuchado a don Roberto y teniendo aquí a don Roberto vamos a querer preguntarle por la siguiente noticia Sánchez admite que habrá cesiones y renuncias después de que Suecia le abierta créditos no subsidios tras el rotundo fracaso de Nadia Calviño en el Eurogrupo y el exceso de confianza mostrado por el gobierno el presidente del gobierno Pedro Sánchez continúa con su gira express con mandatarios europeos para intentar evitar un nuevo portazo a España en la negociación de fondos europeos de reconstrucción en el Consejo Europeo del 17 y 18 de julio tras el pasado martes que se entrevistó con la canciller alemana Ángela Merkel el lunes con el primer ministro holandés Martin Rutter y la semana pasada con el portugués Antonio Costa y el primer ministro italiano Giuseppe Conte le tocó el pasado día le ha tocado con el presidente sueco Stefan López también socialdemócrata es uno de los líderes de los llamados países frugales que exigen condiciones estrictas a la recepción de los fondos del COVID y así se lo ha dejado claro públicamente su primera exposición en competencia de prensa le ha dicho lo siguiente atención evidentemente necesitamos un fondo de recuperación y tendrían que estar dirigido a las necesidades reales y destinado a créditos y no a subsidios esa desde luego es la posición sueca un planteamiento antagónico al que mantiene la Moncloa en esta negociación que reclama más transferencias directas y menos créditos y sin condicionalidades Pedro Sánchez quiso poner buena cara y alabar el espíritu constructivo y positivo de este encuentro pese a las pullas lanzadas por la presa sueca Pedro Sánchez el mendigo que va mendigando pues unas mundas por Europa y pero bueno más bien va como un trilero quiere engañar a la gente ¿eh? ¿dónde está la bolita? ¿dónde está la bolita? pero es que esta gente ya te conocen esta gente sabe que no se puede fiar de ti porque eres una persona pues muy peligrosa pero como Falconetti muy peligroso si es que tu nombre si ustedes han visto la serie y el personaje pues yo creo que le clava don Roberto Centeno no va a haber subvenciones van a haber créditos y van a poner unas condiciones muy serias ¿qué condiciones van a poner los países europeos para que España reciba serias? vamos a ver vamos a ver yo no sé ha denominado usted a Falconetti trilero bueno precisamente una periodista sueca en la rueda de prensa que no la puede esa no la podía controlar le preguntó señor Sánchez ¿por qué razón le vamos a tener a usted que regalar los suecos le vamos a usted que regalar dinero a los españoles? y ¿sabes qué le respondió? con toda su cara con toda su cara y dice mire usted es que nosotros hemos hecho grandes esfuerzos hemos hecho grandes cambios y nos ha costado mucho trabajo el hacerlos lo dice el señor Sánchez que desde que está al frente del poder no ha hecho más que tres cosas despilfarrar despilfarrar y despilfarrar ha incrementado el déficit una barbaridad sobre lo que tenía y dice el tío con toda su cara ante este periodista sueca que habían hecho grandes sacrificios hombre grandes sacrificios habrá sido el colocar a la legión de enchufados que han metido ahí a la legión de enchufados que han metido Podemos etcétera 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 pero verdaderamente verdaderamente increíble Rute le ha dicho una cosa el holandés le ha dicho una cosa más importante todavía yo no sé vamos a ver que le ha dicho mire usted el tema es decir el rescate de alguna manera tiene que salir de España ¿por qué le ha dicho Rute esto? porque Rute sabe que España tiene un modelo de Estado que despilfarra al año 100.000 millones de euros 100.000 millones de euros es lo que despilfarra el Estado de las autonomías solamente solamente 36.000 millones de euros 36.000 millones de euros en duplicidades entre administraciones públicas 14.000 millones de euros que nos cuesta el cupo vasco navarro entre el dinero que dejan de pagar por el cupo y los los IVAs de los productos vascos y navarros vendidos fuera de estas dos comunidades autónomas y que no van al tesoro público español como sería si fueran productos franceses o alemanes no 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 van a el país vasco a las comunidades forales de estas regiones 3.000 empresas públicas que no sirven para nada 20.000 siringuitos todos los concejales de las capitales españolas tienen coche con chofer y un chofer en la comunidad de Madrid cuesta 40.000 euros cosa que no sucede en ningún país del planeta que se han quedado anonadados tan es así que como este ha sido uno de los temas que en la carta que enviamos a Úrsula von der Leyen y ella nos contestó que se iba a ocupar del asunto el responsable de economía el director general responsable de economía y finanzas de la comisión precisamente precisamente hoy le he enviado me había pedido una aclaración de esto y hoy le he enviado la lista de lo que tienen que hacer es decir mire usted qué es lo que no sé lo que van a hacer pero qué es lo que deben hacer lo que deben hacer es miren ustedes duplicidades entre administraciones públicas que además el AIREF las ha valorado más o menos en la misma cifra que nosotros ellos 32.000 y nosotros 36.000 pues les damos el dinero pero eso lo suprimen de un plumazo qué va a hacer Falconetti qué va a hacer este miserable de Sánchez va a decir que les bajen las pensiones a los pensionistas un 40% y luego le echa la culpa a la Unión Europea porque eso es lo que va a ofrecer va a ser la contrapropuesta de Sánchez el bajar las pensiones y el bajar los salarios a los empleados públicos bueno y esto es lo que va a suceder pero hay una cosa muy clara que no va a suceder hay hay una cosa clara dos cosas claras que van a suceder don Roberto lo que usted dice es que Pedro Sánchez no va a recortar nada del gasto del gasto del despilfarro público de gasto político digamos de gasto político sí vale no va a recortar nada pero sí va a recortar pensiones sanidad sueldos etcétera todo lo que sea y le echará la culpa eso queda muy claro bien eso por un lado por otro lado queda muy claro que España no va a recibir o recibirá una cantidad simbólica del dinero que pensaba a fondo perdido en absoluto serán préstamos a devolver y lo tercero que España suspenderá pagos a principio en la primera mitad del año que viene y ahí sí que ya es el apocalipsis porque España no puede ser rescatada porque es seis veces y media más grande que Grecia y la Unión Europea no tiene capacidad para rescatar a España y ahí es donde tendrán que entrar por lo menos el grupo de economistas y profesores que están conmigo en esto tratamos de explicarle a la Comisión Europea y a los responsables europeos que España tiene de sí misma como decía Rute el holandés lo puede salir por sí misma simplemente acabando con el sistema acabando con las autonomías con el gasto superfluo vamos a cambiar de tema pero seguimos en el tema porque si quitáramos por ejemplo el Ministerio de Igualdad y todos los enchufados que están ahí metidos pues seguramente que habría más dinero para pagar pensiones y sanidad vamos a hablar de esta noticia que dice que Boti García celebra el día de la visibilidad no binaria y deja en shock a miles de usuarios la Dirección General de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI dependiente de la Ministra de Igualdad Irene Montero y dirigida por Boti García ha celebrado el día de la visibilidad no binaria ante la perplejidad de miles de usuarios que no entienden el concepto que propone una de las instituciones del Estado Español y que está gobernada por Podemos y dice lo siguiente en un día como hoy se celebra el día de la visibilidad no binaria desde esta Dirección General de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI reivindicamos el respeto y la dignidad de todas las personas incluidas las que no se sienten representadas en el binarismo de género señalan en el comunicado de la Dirección General de Diversidad Sexual acompañaba el mensaje una banderita con fajas, a perillas blancas lila y negra que es el símbolo de la diversidad no binaria como para estas cosas que ustedes no conocen hoy hemos traído un experto de la diversidad no binaria como es don Fernando Martínez Armado don Fernando usted como experto de esto explíquenos un poco a lo que es a los telespectadores en general en qué consiste esto pues yo es que ni he entendido lo que quiere hacer ni he entendido a dónde quiere llegar y mucho menos la entiendo en cuál es la diversidad binaria porque yo ya es que con esta gente yo les diría y dos huevos duros más también y dos huevos duros y vamos como dice muy bien don Roberto Centeno y vamos a decir más idioteces a ver si nos gastamos más dinero nos gastamos más dinero y esto que lo oiga también Bruselas que se den cuenta a lo que nos dedicamos en España en vez de a trabajar en vez de a crear empresas en vez de ayudar a los autónomos a hablar de es que yo lo de la sensibilidad binaria pues es que no lo entiendo o sea no lo entiendo sensibilidad entre mucha o poca pero no binaria escuche según esto es que no hay no solo existen los hombres y las mujeres o sea usted se puede considerar hombre, mujer o no considerarse ni hombre, ni mujer ni nada y entonces ¿qué soy? pues eso o sea yo le estoy reeducando la ideología género para que usted entienda pues el problema que tiene esta gente o sea en los animales hay perros y que son machos y hembras en los gatos hay machos y hembras y en el mundo animal y nosotros resulta que es que tenemos 18 especies nosotros tenemos en los perros y en los animales hay dos especies y nosotros tenemos y la boti y la boti bueno la boti será señora señorita lo siguiente porque la pregunta es ¿cuánto dinero nos cuesta eso? exacto cuando yo le comentaba a la señora von der Leyen que había 20.000 chiringuitos en España no entendía el asunto no entiende eso de los chiringuitos es casi imposible de explicárselo cuando la única cosa no sé a lo mejor a usted se le ocurre algo para explicárselo yo lo único que se me ha ocurrido es que son centros de gasto para las más diversas cuestiones de tipo político de tipo bueno de tipo interesadamente político básicamente como por ejemplo el LGTB exacto pero si además entre ellos están peleados si es que si es que si pero no se pelea estarán peleados pero el dinero el dinero lo tiene bien repartido el dinero es lo primero ¿a usted le gustan los caballos o son Fernando? pues si he montado caballo cuando era más joven ahora ya llevo mucha usted montado caballo pues entonces don Fernando Martínez de Almagón no le gusta a esta diputada a esta diputada podemita amigos porque esta diputada podemita dice que montar caballo es una forma de explotación del Estado español o sea por lo tanto don Fernando es un explotador del Estado español vamos a escucharlo que curiosamente no despierta tantas pasiones en contra como otras formas de explotación animal y quizás se debe a razón de que se produce una racionalización moderna de un mito heredado desde antiguo que consiste en la falsa creencia de que los caballos mantienen algún tipo de vínculo mutualista en el acervo cultural árago islámico por ejemplo los caballos recibían un trato muy superior al de otros animales sin embargo es un vínculo no mutualista ya que de las dos especies una de ellas no es libre y este es el caso de cualquier animal que convive con seres humanos por lo tanto planteamos que es necesario emprender una transformación de este tipo de espectáculos y readaptar el modelo turístico basado en el uso de animales para el ocio porque es y va a ser una demanda cada vez más creciente al mismo nivel que aumenta la conciencia con respecto al modo en que tratamos a otros seres con los que compartimos el planeta hay que estudiar opciones para que nadie que trabaje en la escuela ecuestra y se quede sin empleo pero más allá de eso empieza a ser urgente replantearnos qué modelo turístico queremos promocionar muchas gracias escuchar como he escuchado aquí esta mañana volver al debate de si montar a caballo es una forma de explotación animal yo me pregunto si aquí acabaremos debatiendo sobre si tener perrito en casa es bueno pues ahí lo tienen ustedes esta diputada que es montar a caballo es una explotación y como explotación digamos del estado español don Fernando usted que monta a caballo y que le acaban de llamar explotador pues sí me acaban de llamar explotador pero los auténticos explotadores es este gobierno social comunista o comunista del todo porque nos va a subir el impuesto de sociedades y porque nos va a subir el IVA porque no crea un puesto de trabajo porque como muy bien dice don Roberto Centeno esto es la mamandurria nacional porque existen un despilfarro de 100.000 millones de euros en las autonomías esto es lo que nos explota esto es lo que no hace que las empresas avancen que no se pueda crear trabajo que los autónomos los autónomos no se les haya ayudado porque no han llegado ni los ni los ni los ni los ni los de las ayudas que venían a los autónomos todavía en este mes entonces dejémonos ya de que si montamos o no montamos a caballo que si que tonterías de este tipo es que es que de verdad nos ponen nos ponen a la altura del betún referente al resto de los países que precisamente en este momento nos tienen que rescatar y nos tienen que ayudar pues amigos precisamente en estos momentos en estos momentos que tenemos que luchar contra ese marxismo imperante pues les recuerdo una forma de luchar contra ese marxismo ayudando a los medios de comunicación que no se arrodillan ante el marxismo porque en el distrito y en el club patriótico en el distrito solo nos ponemos de rodillas ante el todopoderoso y España porque España ha sido arruinada por políticos sin escrúpulos y medios de comunicación vendidos al poder es la hora de defender nuestra nación porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados a ti miembro del club patriótico del distrito dependiendo del nivel podrás tener acceso a contenidos exclusivos y conocer a nuestros presentadores y colaboradores y por último podrás convertirte en un auténtico contertulio de los intocables y acompañarnos en nuestra comida semestral de amigos nosotros invitamos únete al club patriótico del distrito la televisión de la resistencia entrando a www.patreon.com barra distrito tv o llamando al 913719167 la resistencia te llama amigos hay que unirse todos para luchar contra este imperial y aquí tenemos a don Roberto Centeno que es uno de los principales líderes de la resistencia en el club patriótico del distrito bueno así es no sé si de los principales pero si uno de ellos ahí estamos con el trabuco de estras de digamos de peña de perros cuando venga a los franceses un disparo don Roberto Centeno sé que se tiene que marchar usted que tiene muchas prisas muchísimas gracias por haber estado aquí en el mundo al rojo y por habernos haber compartido sus sabios conocimientos muchísimas gracias y para mí es un placer y sobre todo con mi querido amigo que sí que él sí que sabe en temas jurídicos al lado al lado suyo pues después de esta declaración de amor entre don Roberto y don Fernando no sé si son binarios o no nos vamos a publicidad pero no se vayan amigos porque venimos con nuevas noticias del coronavirus y con esas declaraciones de una científica china que dejan con los pantalones no cerrados sino más bien abiertos al gobierno chino nos vamos y volvemos muy rápido alternativa 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 la de Enrique Ponce muchachos los de Podemos son como el planeta Marte ¿como el planeta Marte? sí rojo rojo y sin vida inteligente la de Enrique Ponce la de Enrique Ponce es un gran que es el gran lo que nos va a hacer llegarle a decir de que no la de la de la de que es la de la de la de Gracias.